Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén viendo este vídeo. Bienvenidos, este es el blog de Radio Variedades y vean, hoy vamos a más al oriente de nuestro país. Vamos a mostrarles exactamente dónde estamos. Intro, regresamos. Justamente en este instante nos encontramos en El Delirio, en este bonito lugar donde se encuentra una gasolinera de la marca Puma. Buenos días, ¿qué tal? La comida hecha con amor alimenta el desayuno. Vean amigos, este desayuno. ¿Qué hay de desayuno, amiga? Bueno, la pregunta me compra, ¿verdad? Qué hermoso todo lo que están viendo. Miren, acá puede uno escoger. Esto es uno de los comedores, y estos comedores son los que vemos a largo y ancho de todo el territorio nacional. Vamos a pedir. Este es un arroz con jaiba, ¿eh? Arroz con jaiba. Ajá. Sí, es interesante, ¿eh? Estamos cerca de la costa, pediste. Mando un producto hecho con un animal marino. ¿Y vos te pediste? Yo pedí el goto con huevón frijolén frito, pero enterito. Ajá, de verdad. Y un pedazo de queso fresco. ¿Qué le está pareciendo la experiencia de estar en El Salvador por primera vez? A mí me ha parecido muy bien. Así como lo pintaban en su país de origen, Nepal o de dónde viene usted. No, está bueno. De Nepal, sí está bueno. Digo, ¿por qué? La única a mí es que me disciplina. Talla plus también, ¿eh? Talla plus. Desde que estoy masticando, me está volando, ojo, pero no está, no está belleza, sino que está otra. Que también es de la talla de mis nepaldas. ¡Cabal! Esta es la mona. Lisa. Lisa. O la Gioconda. La Gioconda. Será el cuadro original que vale miles de millones. ¿Incalculable el valor? No. ¿No crees que sea el original? O uno de los, es que hay varios, varios originales. En el mundial. Ya la vamos a examinar. Y entonces me termino, mi no. Doña Marvin ya, así de. Ja, ja, ja. Todo eso pasó a, en cambio, ¿no? Todavía. Mira, a ver. Una de las cosas curiosas mías es que me como absolutamente todo lo del Chacalín. Hay gente que diría, pero ¿cómo? O si el Chacalín en la cabeza tiene lo que tú tienes en el estómago. Bueno. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y... Mejor. Esta es una, ¿cómo se llama? Haiba. Haiba. Mejor la cabeza. ¿Qué te gusta más? ¿La cabeza o qué? No, a mí no me gusta la cabeza del Chacalín. Ajá, ¿no te gusta la cabeza del Chacalín? Pero hasta donde tengo entendido es en la parte así de las curvas que tiene. Para ver. La cabeza no la tiene. Bueno. Pero mira qué bonito. Es de felicitar a los negocios donde encuentras algo diferente. Mira. Por ejemplo, aquí estamos viendo este cuadro. Por supuesto, es un cuadro maravilloso, bien bonito. Ya viste, es el típico salvadoreño del campo, ¿eh? Entonces, acabamos de ver a la Mona Lisa y ahora tenemos otro... Mira, mira, mira lo que anda aquí. Ah, ¿qué? Yo creí que era una silla. ¿Qué? Frutas, ¿no? ¿Verduras, qué digas? ¿Y qué? Y chico. Está con el venado, ¿eh? ¿Qué? ¿Me entraba usted? ¿Me entraba? ¿No queda el rostro? Para subirle a ustedes para ver. No, vea que estamos, estamos relajados, relajados acá. Agradecemos a estas amistades aquí, que nos quitaron el hambre. ¿Cuánto le cobraron? Vamos a ver. Le di un billete de 10 euros. Y un poquito de 4 euros. Y aquí, en esta parte de El Salvador, puedes pagar en Bitcoin o en euros. En dólares ya no, esa moneda ya no. Justamente aquí estamos llegando al delirio y están haciendo otra estación, otra gasolina. ¿Esta siempre ha estado, va? Sí. Hoy, lo que andamos buscando es una ruta para llegar a la laguna de Olomega. Estamos en el desvío de la estrechura. Nos han dicho, porque hemos preguntado a esta señora con su hija que está acá, pues, si nos dice que por aquí vamos bien. Así que, ¿qué les parece si nos siguen acompañando? Pues, está bien empinada esta cosa. Por aquí se puede llegar a la laguna de Olomega. Sí. ¿De verdad? Sí. Ah, gracias. Bueno. Hicimos una parada técnica acá para consultar el Google Map, para estar más conscientes y seguros si vamos bien para la ruta de la laguna de Olomega. Pero es que, miren, vean, es realmente una cuesta bien pronunciada. Que voy en primera y poniendo frenos. ¿De qué te acuerdas con esta cuesta? Que así estuviera ya la calle del Sur City 2, ¿verdad, mamá? Mejor va a estar. Mejor va a ser, correcto. Oigan, va forzándose el vehículo porque va en primera para abajo. A ver cómo será la subida. Se necesita que el gobierno siga con la dirección de horas municipales construyendo esta carretera. No solamente sean las construcciones en las zonas donde están las playas, el turismo, sino que también estas comunidades que necesitan. Porque vean estas callecitas, estas cosas serias. Este sector se llama la Estrechura. ¿Te gustaría hacer este turismo de montaña en El Salvador? Déjanos en los comentarios. Cuéntanos qué te parecen nuestros videos. Sobre todo, dale un like. No te olvides de darle un like porque es eso lo que necesitamos para que estos videos sean vistos por todo el mundo mundial. Ay, mamá, y esto sigue para abajo. ¿Por qué será? ¿Será que la laguna está así buscando como para abajo? Claro que sí, viendo acá. Ni idea, es la primera vez que vengo por acá. Exactamente, es la primera vez. Siempre hay una primera vez como lo es. Ay, qué bruto. Con razón, y bueno de malo. Y bueno de malo, qué malvada. Y tengo que grabar las calles y cuando estoy agitando veo que estas imágenes no me gustan y no las puedo. ¿Cuál es su gracia? ¿Cómo se llama usted? Antonio Portillo. Don Antonio, ¿en qué lugar estamos? De Playa Grande. ¿Aquí en Playa Grande? Sí. Y está buscando la laguna de Olomega, ¿vamos bien? Aquí vamos. Ahí vamos, va. ¿Está cerca ya? Sí. ¿Cómo a cuánto? Dicen que 25 tenían. ¿A 25 kilómetros? Sí. Ah, pues estamos lejos todavía. Pero 10 hasta ahí hasta la Bocana. ¿A la Bocana? Sí. Ah, o sea que es bien grande. Menos de 10. El puente lo regista ahí, tía. Ajá. Vamos a encontrar un río. Sí. ¿Aquí es donde vamos? Aquí es el encomianza de Playa. Según tu teoría, ya esa cuma que anda el señor Portillo es de la que está entregando. Don Zoylo. Bueno, nos vamos a enderezar. Uy, esto sí. No, señores. Espero que no vaya a ser tipo... Espérame, sí, yo creo que estoy grabando al revés. No, estoy bien. Vaya. ¿Qué anda conociendo esta cámara? ¿Vean el sol? Ey, qué chivo. Yo no lo estoy viendo. No sé si será contraproducente. El sol es el gigante de la Bocana. Sí. Los signos de Patrocín. Y esas montañas que vemos. Los laureles de los héroes. Mira qué bonitas las soberbias volcanes. Apaciles lagos, cielos de fórmula. La verdad que ese que hizo la oración a la bandera se inspiró en todo el sablador, ¿eh? Ajá. Muy bonito. Aquí estamos, señores. Gracias por darle like a este video. ¿Cómo le puedes invitar tú a la gente para que le de like? Bueno, que le de like porque eso nos ayuda mucho. Y si no le gusta el video, denle dislike que también nos ayuda. Comente este video. También compártalo a nuestros amigos a nivel mundial. Hay salvadoreños. Así que compártalo para que podamos, para que podamos ser conocidos y que puedan tener un pedacito del salvadoreño. Y andamos aquí, imagínense, en la estrechura se llama. Ajá, se llama la estrechura. La estrechura. Departamento de San Miguel. En el municipio de Chiriglava. Ajá. Porque hasta este momento estamos en los municipios todavía. No hemos llegado al distrito. No, todavía no. Después de ya de mayo 1. Sí. Ya cuando entran ya los nuevos ediles. Ajá. Y pues saludándoles a esta hora. Recuerde que puede darle like a este video. Puede suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda mucho. Y comparta este video. Fíjate que me hablaban unos locales. Que íbamos a encontrarnos con construcciones de casas hermosas. Vamos a ver si será esta. Es una casa, según me la comentaban, que está hermosa. En los yunay, ¿verdad? Plata yunas teca. Yunas teca. Y eso es una casa muy bonita. Oiga, estamos cerca de la laguna. Está lejos todavía. ¿Está lejos? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Como a cuántos kilómetros? Como no. ¿Cuántos kilómetros tal vez? Ay, señor. Bueno, gracias, oiga. Vale, pues. Vale, muy amable. Vale, vale. Señores, de verdad que hemos sentido lejos. Creo que la experiencia es más repetida. Lo mismo que sentíamos cuando fuimos allá a la experiencia de Punta Mango. Bueno, amigos, ¿por dónde está? Ya estamos cerca de la laguna. Ya, está lejos. De verdad. Sí, está cerca. Ay, ay, ay. Es que se ha sentido lejos, ¿no? Está mala la procha. Y mira vos, y aparte de esa entrada no hay otra. Ahora, solo es la única. Es la única. La única va. Ah, pues por ahí están los amigos muy amables. Es que hay una que va a salir allá por la unión. Y la que va para el lado de la unión, ¿cuál es? Aquí va recta. Aquí va recta, pero más adelante. Y está buena, está bonita. Está igual que ahí. Ay, Dios. Bueno, nos vemos. Ahora sí, mira. Es el cordón cuneta. Sí, que eso lo hacía. Sí, pero está pavimentada. Por eso, pero lo que están haciendo hoy no es pavimentando. Sino que arreglando el cordón cuneta. Mira qué bonita está. Que así estuviera desde la entrada. Desde la entrada. Y a ti que hay que explicarle a la gente. Pero cuando lleguemos allá, les vamos a explicar. Cómo es que llegamos. Ya te están esperando, ¿eh? Ah, sí. Los amigos. Ellos han sido nuestros ángeles. Que han venido a largo del camino. Ay, ¿por qué no les hagas una entrevista? No, tal vez no. Ya casi va. Ya casi. Ah, bueno. Esperándonos estaban. Y le dicen. Y fíjate que son del canal de Radio Variedades. Sí. Son los youtubers. Son los youtubers. Son de los que andan de la Seca de América. Teníamos programada la visita a la Laguna de Olomega. Pero nunca creí que fuera tan en este año. Fíjate. Es decir que dentro de todas las lagunas que queríamos visitar. Pues teníamos previsto esta laguna. Pero de verdad que me está sorprendiendo. En primer lugar por el recorrido. Bienvenidos a los ríos. Ah, ríos. Habrá río entonces. Ríos, ¿dí? Ajá. Escolar, caserío, los ríos. Ah, el ríos se llama caserío, los ríos. La producción está coordinando por acá. Porque la verdad que es una comunidad muy grande. Es grande. Es grande. Viven a gran cantidad de gente en este lugar. Ya pregunté. Y me comentan que falta bastante todavía. Al lugar donde la gente vaya. Hoy no hay de aquí. A los locales que nos dicen que estamos cerca. Que por lo que falta no llegamos. Vean lo que está haciendo este gobierno. Increíble Marvin de Díaz. Todo esto. En esta comunidad. Hemos venido quejando por el tramo que está. Pues de tierra, ¿no? Pero mira cómo están aquí reparando. Pero quizás toda la calle va a repararla. Hay que averiguar si tal vez de aquí conectamos con San Miguel. Así, porque así es así. Nos fuéramos por esta otra ruta. Y eso pasa que al sol de hoy que tenemos GPS. Tenemos toda la información. Pero a mí me gusta el antiguo andar aquí como. Sí, puedo tener GPS. Tengo GPS. Tenemos toda la información. No la gusto. Me gusta que me sorprendan. La cosa es que andamos preguntas. La gente va a decir. Señor, la pizza. La pizza no hay. Señor, que no anda GPS. ¿Cree usted que va aquí? Híjole. Ya había agua bastante. No, yo me voy a bajar. Pues no sé si. Miren. No, ves aquí una pandita. Estamos en esta majestuosa laguna. Laguna de Olomega. Honestamente, Marvin de Díaz. Yo jamás había venido a este lugar. Hola. Y sí, estamos entre volcanes, entre cerros. Porque la cosa es que vienes manejando. Y hay una oscuridad como que si ya está de medianoche. Pero luego te encuentras con estos claros de sol. Donde ves el espejo de la laguna. Y vamos bajando. Vean. Disfruten al igual que nosotros. Esta estadía. De verdad que está muy bonito. Y así me encanta. Porque si quieres más información detallada, técnica. Pues te metes a las páginas del Marra. ¿Qué sé yo? Pero aquí no. Aquí es una cosa que nosotros andamos de la seca a la meca. Como decimos. Vámonos, vámonos. Queremos mostrarles realmente lo desarrollado que está este sector de Olomega. Hemos visto como hay negocios. Hay lugares donde hay diversión. O sea, cerveza y todo lo demás. Y aquí tienen, vean. Es enorme el espejo de agua. Y alrededor. Acá están todas estas comunidades. Estas casas muy bonitas. Estas viviendas hermosas. Y la calle que me están comentando. Que uno puede tomar. Esta calle. Vamos a ver. Acá. Todo esto. Vamos a volver a salir a la calle que va por el Cuco. Creo que es más, que es la decisión que estamos tomando para poder conducir en una calle pavimentada. Según lo que nos dicen. Justamente nos encontramos aquí en este lugar donde vemos que hay una especie de un parquecito. Aquí claramente vemos que hay que depositar la basura en su lugar. Vean acá. Tienes. Así a lo largo, a la orilla de la laguna. Están estas mesitas como para venir a hacer pícaric para poder sentarte con tus amistades y disfrutar. Laguna de Olomega. Vamos a ver si podemos platicar con locales, gente que está disfrutando este momento exquisito. Pero que enorme cantidad de agua. Es increíble, la verdad. Primera experiencia de llegar a la laguna de Olomega. ¿Cómo se llama usted, amigo? José Alfonso Salgado. Don José Alfonso Salgado. ¿Y usted cómo se llama? José Rivera. Don José Rivera. ¿Y usted también, José? ¿No? Sí. ¿José, qué es usted? Mauro. ¿José Mauro? Sí. Los tres jefes nos encontramos en este lugar. Sí, sí. Bueno, ¿qué encontramos de bonito en esta laguna? Específicamente en este lugar donde nos encontramos, ¿es como un parquecito o cómo se llama aquí este lugar? No, no, aquí ya le dije el bactisterio. Es que lo utilizan ellos para cuando bactivan. Ah, qué bonito. Y aparte de eso, ¿qué bautista los que trabajan allí? También le llamamos esta sección la playita. ¿La playita? Sí, también lo llamamos, la llamamos también plaza del encuentro. ¿Plaza del encuentro? Sí, sí. ¿Por qué vienen turistas? ¿Vienen turistas acá? Sí, sí, sí. Vienen bastante más. Día, sábado. ¿Sábado? Y domingo. No, sí, todos los días. ¿Y allí se puede bañar? Miss Nepal. No estaba grabando. No estaba grabando solo el audio. Ay, ay, ay. Qué tremenda. Vamos a repetir toda la escena, señores. Bueno. ¿Qué profundidad tiene la laguna? No sabe. Diferentes. Sí, sí, sí. Aparte de las ondas, cuando llena, en tiempo de invierno llena, y es un poquito hondo. Pero en tiempo de verano, es teco. Ay, mira. Y el agua, así se ve como oscura, siempre. ¿Cómo dijiste? Oscura. ¿El agua se ve como? Oscura. Sí, porque si bajas la laguna de Ojo-Postal, se ve el fondo. Sí, es más transparente. Lo que pasa acá, por ejemplo, esta área corre muchas lanchas. Y entonces la profundidad no es tan, digamos, es tan extensa. Pero la otra parte, dependiendo, por ejemplo, esta punta tiene profundidad. Vea, esta también, que le llaman también Bocana. La otra punta allá, también tiene que, creo que como 100 metros. ¿De profundidad? Sí, antes sí. Aquella se llama la Bocana. Aquella parte de la isla, en esa punta, ha sido la parte más profunda de la laguna, así por historia. ¿Y este es el respiradero de qué volcán? Del Chaparratique. Pero así también hablan de la laguna de Ojo-Postal, que es el respiradero del volcán. Del volcán también esa, y también ese cerro también. ¿Este cerro cómo se llama este cerro? No tiene nombre en sí, se llama la estrechura por la parte, vea, la laguna y lo que es el cacerío, por eso le llamamos la estrechura. Pero la estrechura viene desde la carretera, o sea, es bien grande. O sea, ese es el de Vío, le llaman el castaño. ¿A cuántos kilómetros estamos del de Vío del Castaño? Aquí estamos a 13 kilómetros, un aproximado. Desde aquí de donde estamos ubicados. ¡13 kilómetros que se sienten lejos! Lejos, 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 es por la calle. Es por la calle, pero oiga, es la pregunta técnica que le voy a hacer antes, ya se vaya. Perdona, si volvemos por esta misma ruta es más fácil o nos vamos por otra? No, sería bueno para que conozcan pues todo por esta parte, esta parte donde van a salir al desvío, le llaman la horca, o el desvío de Intipucá, solamente van a encontrar un promedio de un kilómetro de calle fea, de ahí todo está pavimentado. ¿Esta misma calle? O sea, ¿aquí por dónde vamos? No, solo de lo que es la parte céntrica de Tía Blanca hay 7 kilómetros hacia el desvío, que es la misma carretera pues litoral. Sí. Todo eso está pavimentado, todo eso. En cuanto a la laguna, esa parte que se mira de monte, al otro lado de ese monte, ¿hay más agua o ese? Es lo más extenso de la laguna. Por eso, esa es como una isla, esa parte. Esa es una isla. Le llaman la laguna, o Lomegón se llama esa laguna. Tiene 120 manzanas de dimensión. ¿Es una isla? ¿Sono el espejo de agua o la dimensión de la isla? La dimensión son 120 manzanas. ¿Propiedad de quién? Aquí, bueno, una parte es de la señora Nora Martínez y la otra parte es, digamos, de pertenencia isla, que dio, digamos, en la época de la transformación agraria. Oiga, estoy viendo acá este hermoso lugar que está construido ahí nuevo, se ve que lo están construyendo. ¿Esa casa de quién es? Sí, ya está terminado, de la misma adueña, de parte de la isla. Ah, va a venir a vivir la señora. Bueno, no sabemos, pero es ahí en la adueña. Ahí en la adueña. No, 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 no. No, no, tranquilo, ahí tranquilo. Es que hoy, oigan, amados, como... Es que bien oscura veo esa agua, pero no está contaminada. Hija, pero es que estar acá donde nos encontramos era impensable a esta hora estar aquí visitando a estas comunidades. O sea, por la parte de arriba, cuando ustedes van hacia este, esta área de lo que es el área oriente, va a encontrar subiendo la cuesta, el que es el mirador. Ustedes pueden dimensionar toda la parte de atrás de la laguna esa. Van a ver hacia Olomega también. Se ve la isla en medio más la otra parte del agua. Exactamente. Ah, es que Olomega es municipio, va, es la ciudad. No, no, es el cantón más poblado. O sea que no estamos en Olomega. Es la laguna de Olomega. No, me refiero al cantón. No, no, es la estrechura. Es la estrechura. Cantón de estrechura. Sí, sí, o sea, cual entrar se llama, es el caserillo, el castaño, de ahí pagan a Playa Grande también que es caserillo y de ahí entran a los rillitos también. Nosotros venimos ahorita de Playa Grande. De Playa Grande, pasamos por los rillitos. Pasamos por los rillitos. Pasamos por los rillitos y es la estrechura. Después ustedes se van a incorporar parte del puerto viejo que le llaman, suben en la cuesta, llegan a Tierra Blanca y después el último caserillo se llama Chichipate ya saliendo a lo que es el desvío de Intipuca. ¿Señor, uno cree que conoce el país y la verdad que no, verdad? No, conocemos en Salvador. Y ese es el gran castillo, miren. Ajá, al castillo. Sí, esa casa hermosa. Esa casa es un, véanlo, contempla. De lo que diría la reina Lorea del Lago, miren. ¿Y ese castillo de quién es? Del señor Jember Bernal. Ah, bueno, igual no lo conocemos, pero ¿y ahí vive o no? Aquí uno puede, puede, ¿cómo se llama? Es como casa de campo. Ahí es un restaurante. Es un restaurante, el rancho. Sí, 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 un restaurante justamente. Ah, ya hay ahí. Ahí hay comida toda. Ahí hay de todo. Ahorita me parece que espero que de todo, porque temprano había, como había carne, había pescado y había también pollo. No sé ahora sí que están, si hay hamburguesas y hot dogs. La invitación para que la gente venga, ¿cómo podríamos decirle? Que venga la gente a la Laguna de Olomega. Alguna de Olomega, entrando, digamos, por la del castaño, ¿vá? Ajá. Por dónde entramos nosotros. Sí, porque tiene tres entradas. tiene la entrada por la ventibuca y tiene también por la entrada del carmen son tres centros incluso lo tiene también digamos por lado el rato los ranchos pero está en cómo está en comunicado por la situación del río que no pueden pasar carros en esto lo menos se puede entrar por moto o caminando mira martín y gracias amigos están pescando aquí se agarra pescado entre esta zona sí 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 claro que sí pero en esta parte ellos casi más por la digamos por diversión pero no 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 pueden agarrar pescado de grande grande no 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 se enganche a la otra parte ya para poder o sea ya para que sea así para que sea negocio y en la noche van los pescadores aquí es pescadores 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 sí sí ahora ya estoy retirado de verdad sí como por la de 60 años todo el mundo ya no puedo estar trabajando activamente pero qué bonito el pescador también él de verdad guau qué bueno es que aquí yo creo que todos los habitantes son pescadores y esa es la iglesia apóstoles y profetas y esa casa después de las seis enciende todo eso es una maravilla que está con con techo y todos los asientos muy bonitos es para tú de la gente no paga la vuelta aquí si no sé si cuando estén cobrando los muchachos tenía entendido anteriormente en el salvador por eso mi nepal dice que se va a encantar de los salvadoreños y yo no le estoy mintiendo a los señores uno cree que conoce pero te digo yo me quedo sorprendido que está hermoso esto y créeme que tanto escuchar de la laguna de olomega y nunca se me había ocurrido venir la verdad porque una vez pasé por esa calle que se entramos por tierra blanca por tierra blanca entonces pasamos aquí y va viendo todo eso yo a 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 que bonito de verdad la experiencia ha sido maravillosa que bueno recomiendas entonces que visitemos este lugar de la laguna si le gusta la aventura ajá porque es una aventura extrema y para también para que conozcan nuestro país o sea es que te sigo diciendo Marvin creería yo que no conocemos nada de El Salvador imagínate lo que tienes acá a tus espaldas una hermosura de laguna desde la laguna de la Omega de la Omega nos hemos trasladado hasta el municipio de Ereguayquín estamos acá viendo la ubicación actual si en Ereguayquín y dice espetón Ereguayquín dice no me he feado de espetón ajá y de verdad que hemos conducido desde bastante lejos verdad una experiencia maravillosa la que hemos tenido este día y queriendo buscar donde degustar algunos alimentos y se nos ocurrió por qué no entrar acá al espetón hemos pedido ya van a ver lo que hemos pedido vino blanco nos han servido lo que habíamos pedido vamos a ver qué pedimos es un exquisito frosting vamos a ver más bien de día le gustan pruébalo no 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 vamos a ver todo todo pixel es la tradición la tradición italiana del sabor no 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 no